Ya no podemos ser solo amigos Llegaste y no he podido pensar en nadie más Aún no sanó mis cicatrices Todo el día me siento triste Creyendo que tú es veraz Pero te fuiste como las olas del mar Quisiera desaparecer De todo y apagar el cel Aún sigo recordando Cuando veíamos el atardecer ¿Cómo? Y tu olor Y tus besos sabor a miel Te necesito conmigo bebé Yo solo quiero volverte a ver Enciendo un blon Con la nota escucho tu voz En tu mentira no vuelvo a caer Ya yo no soy la misma de ayer Y besémonos sin sentir Que si sentimos podemos morir Te necesito no lo admito Te quiero de aquí conmigo Pero no lo consigo Ya no podemos ser solo amigos Llegaste y no he podido pensar en nadie más Te convertiste en mi debilidad Pero dime cómo te explico Que mi cuerpo y yo a ti somos adictos Eres tú mi vicio favorito Mi vicio favorito Y bésame otra vez Que necesito el calor de tu piel Por más que fumo no dejo de verte Es que tus gemidos se quedaron atrapados en mi mente Y tu olor Y tus besos sabor a miel Te necesito conmigo bebé Yo solo quiero volverte a ver Enciendo un blon Con la nota escucho tu voz En tu mentira no vuelvo a caer Ya yo no soy la misma de ayer Y besémonos a veces Que necesito el calor de tu piel Por más que fumo no dejo de ver Es que tus gemidos se quedaron atrapados en mi mente Hola Juliet Jodan Produce Y tu olor Y tus besos sabor a miel Te necesito conmigo bebé